¿Qué pasó para este 2011? Fue una negociación dura, ardua, de mucho diálogo, de mucho debate. Yo creo que la gran negociación de este periodo en torno al presupuesto fue la defensa de un presupuesto digno para el campo que estuvo acompañado por movilizaciones campesinas aquí en el Congreso por la participación de diferentes grupos de cafeticultores, de pescadores, de productores de aves, de productores por círcolas, de productores de maíz, de productores de frijol, vino el sistema producto de frijol, vino el sistema producto de mezcal. Entonces hubo una gran concurrencia de grupos organizados buscando precisamente que estos sectores pudieran contar con presupuesto como parte de uno de los principales instrumentos de política pública para que esto les permitiera el desarrollo, para que eso les permitiera salir adelante. Nosotros buscamos como fracción parlamentaria que el presupuesto se orientara en tres grandes rubros. en el financiamiento, o sea, fortalecer los instrumentos financieros para que hubiera financiamiento para el sector rural. Actualmente, de todas las unidades productivas que hay en el campo, tenemos con que únicamente el 5% de las unidades productivas del sector rural tienen financiamiento. países como Brasil, que uno de sus pilares fundamentales para el desarrollo y el crecimiento económico de Brasil es el campo, es gracias a que el 50% de las unidades de producción de Brasil tienen crédito, tienen financiamiento. Y entonces, estamos buscando mecanismos para lograr que estos sectores puedan contar con este importante instrumento que les permite impulsar el desarrollo en la región más apartada del país. Entonces, le dimos prácticamente, le doblamos el presupuesto a Financiera Rugal como uno de los instrumentos a Bansefi, prácticamente se le triplicó el financiamiento a FIRA, tuvo un importante crecimiento también en su financiamiento como instrumentos de banca de desarrollo que pudiera hacer viable el financiamiento para el sector rural y sobre todo para los sectores del medio rural más empobrecidos y con mayores dificultades económicas. Entonces, de 400 millones de pesos que le han puesto a Financiera Rural, lo llevamos a cerca de 1.300 millones de pesos. En el caso de Bansefi, que es el instrumento para dar crédito a las cooperativas, a las sociedades de producción rural, a las cajas populares que se crean muchas veces en los lugares más apartados del país, bueno, logramos a Bansefi también llevarlo a cerca de 380 millones de pesos cuando venía el presupuesto con cerca de 80 millones de pesos. O sea, prácticamente triplicamos el presupuesto de Bansefi. Igual pasó con FIRA, creo que este fue un paso muy importante que va a permitir fortalecer el que la gente pueda tener acceso al crédito. Hay recursos importantes para fortalecer el capital social de las dispersoras de crédito y de los instrumentos de intermediación financiera, como son las SOFOM, que actúan como dispersoras de crédito en el medio rural. Entonces, esto se cubrió. El otro aspecto importante que primero dejó el PRD fue el de infraestructura para el medio rural. Entonces, hay un programa muy importante de carreteras, de agua, de inversión productiva en infraestructura para el medio rural. Programas como el de FIMAGO, que es un programa que maneja firco para la construcción de bodegas y de infraestructura agropecuaria que apoya la comercialización. El programa de FIMAGO tuvo un crecimiento también de cerca de un 40%, 50%, de un presupuesto de cerca de 250 millones de pesos, llegamos a los 500 millones de pesos. Otro programa importante es el PROBAR, programa de valor agregado para el campo. Prácticamente le doblamos el presupuesto, de 500 a cerca de mil millones de pesos. Otro programa muy importante es el programa de agricultura protegida, que tiene que ver con invernaderos, fundamentalmente, y con todo lo que se denomina la construcción de estas fábricas de biotecnología. Entonces, también tuvimos un apoyo muy importante en este rubro. Entonces, creo que hemos ido dando pasos también en el terreno de infraestructura, infraestructura productiva, que fue donde pusimos mayor énfasis nosotros, y creo que vamos también avanzando para poder ir logrando que la producción del campo mexicano tenga infraestructura y podamos ir fortaleciendo todo lo que le da valor agregado a la producción del campo y fortalecer esta última etapa de la cadena que tiene que ver con los apoyos a la comercialización y con lograr que los precios del medio rural puedan colocarse en condiciones de competitividad en el mercado nacional, pero también en el mercado internacional. Diputado, finalmente, ¿cuál es el mensaje que le gustaría a usted mandar a todos aquellos campesinos, a todos aquellos ciudadanos que se ven reflejados en este presupuesto, gracias a las negociaciones en las que usted estuvo presente? Bueno, el último rubro para culminar es el tema de la competitividad, que es cómo impulsamos que se fortalezca la inversión productiva en el campo y que se reduciera esta política asistencial de calidad pública que maneja el gobierno y que nos ha llevado en los últimos años a que tengamos más de 10 millones de mexicanos pobres y un 90% de ellos han sido en el campo. Entonces, fortalecimos programas que tienen que ver con la inversión productiva como son para proyectos productivos, como es el caso de activos productivos de Zagarpa, que pasó de 6 mil millones de pesos a más de 10 mil millones de pesos. O sea, le aportamos más de 4 mil millones de pesos a ese programa. Programas como FAPA, como Promusac, para el apoyo de las mujeres en el medio rural, tuvieron apoyos muy importantes. Entonces, aunque el presupuesto no se incrementó en forma importante en el medio rural, logramos cambiar la calidad. Esto nos hizo que del 30% que había de la inversión para el campo, para la inversión productiva, pasáramos a cerca de un 48% de inversión productiva. Creo que fue un gran salto de calidad y esto nos marca una tendencia que debemos de ir fortaleciendo para que en vez de darle migajas a la gente, realmente la gente tenga opciones a través de su esfuerzo y de su trabajo de incorporarse al desarrollo a través de la actividad productiva. Entonces, a través de estos planteamientos, de esto que estamos haciendo aquí en la Cámara, creo que es un primer paso que estamos impulsando fundamentalmente nosotros como PRD. estamos cumpliendo un compromiso que tenemos con los campesinos y los productores rurales de nuestro país, con la población que vive en el campo, indígenas, mujeres, jóvenes, que estamos fortaleciendo a través de este tipo de planteamientos. Queremos decirle a los mexicanos que nos vayan a escuchar y a ver, a través de este importante medio de comunicación, que el PRD, sin lugar a dudas, es el partido político que realmente se preocupa por el rescate del campo, por impulsar una política de autosuficiencia y de soberanía alimentaria en el país con campesinos, donde los campesinos sean parte fundamental del desarrollo nacional. Necesitamos que el campo vuelva a ser un campo verde, un campo productivo, un campo con bienestar, un campo digno para los mexicanos, y no como actualmente lo tienen a través de estas políticas que se han venido aplicando, que es un campo en bancarrota, un campo con una profunda situación de desastre ecológico en el que estamos viviendo.